Palmas arriba, 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 arriba Que hoy día estamos de fiesta Junto a Chacaltaya Nuestros hijos crecerán Pies descalzos correrán En la tierra en que nacimos Poquita de pies Cantaré, bailaré Porque tú eres mi dulce amor Y usted es más fuerte Porque tú eres mi eterno amor Y usted es más fuerte Y usted es más fuerte ¡Al más! ¡Al más! ¡Al más! ¡Al niña! Y esta canción va dedicada para todos los agastos presentes, ¿sí? Que ya te contaron que soy picaflor, tú tienes la culpa por ser una flor Que soy mantenido, soy de lo peor, no les hagas caso, yo te daré amor Si hacen pa' tu plata es con mucho amor, sabes lo he ganado con mucho sudor Y verás estrellas de todo color, de noche y de ti, sé fuerte Manca gastó nunca mi amor, por solo centavos serás mi uso Manca gastó nunca mi amor, por solo centavos de tu alma ¡Viva! ¡Viva! Que ya te contaron que soy picaflor Tú tienes la culpa por ser una flor Que soy mantenido, soy de lo peor, no les hagas caso, yo te daré amor Si hacen pa' tu plata es con mucho amor, sabes lo he ganado con mucho sudor Y verás estrellas de todo color, de noche y de ti, sé fuerte Manca gastó nunca mi amor, por solo centavos serás mi uso Y ustedes Manca gastó nunca mi amor, por solo centavos serás mi uso Y esta canción va dedicado para todos los manca gastos, para esos mantenidos ¡Viva! 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 Seguimos bailando, seguimos festejando Esta vez el ritmo de morenada Sacar calla, señorial A bailar esos fraternos ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Hoy bailo por ti, con el corazón Mamita del Carmen, dame bendición Siempre será orgullo de mi país En Bolivia nace Chacaltaya, viva la morenada Amarillo y blanco es mi corazón Amarillo y blanco es mi corazón Chacaltaya, señorial Se siente la fuerza Se siente la fuerza Chacaltaya, señorial Para todos los fraternos Tu papá, tu papá Tu papá, tu papá Chacaltaya, señorial Amarillo y blanco es mi corazón Se siente la fuerza Llegó, tu papá Llegó tu papá, ya canta ya, señorial Tu papá, tu papá Tu papá Tu papá, tu papá Amarillo y blanco es mi corazón Amarillo y blanco es mi corazón Chacaltaya, señorial Chacaltaya, señorial Se siente la fuerza Llegó, tu papá Chacaltaya, señor Tu papá Y seguimos con las morenadas ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Esos morenos! ¡Sí, señor! Bajo el inmenso cielo de los Andes ¡Viva la morenada! ¡Chacal, talla! Bajo el inmenso cielo de los Andes ¡Viva la morenada! ¡Chacal, talla! Con el corazón, con fe y devoción Amarillo y blanco, siempre lo mejor Con el corazón, con fe y devoción Amarillo y blanco, siempre lo mejor Y que viva mi chacal, talla, señorial ¡Sí, señor! Bajo el inmenso cielo de los Andes ¡Viva la morenada! ¡Chacal, talla! Bajo el inmenso cielo de los Andes ¡Viva la morenada! ¡Chacal, talla! Con el corazón, con fe y devoción Amarillo y blanco, siempre lo mejor Con el corazón, con fe y devoción Amarillo y blanco, siempre lo mejor 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 Música Hoy desperté y tú no estabas Me puse a meditar sobre errores pasados Quise encontrar la razón Para poder vivir sin tenerte a mi lado Hoy desperté y tú no estabas Me puse a meditar sobre errores pasados Quise encontrar la razón Para poder vivir sin tenerte a mi lado Duele aceptar que te fuiste y que me abandonaste Como el humano que era Duele no poder retenerte como al último aliento Que se lleva la vida Música Hoy desperté y tú no estabas Me puse a meditar sobre errores pasados Quise encontrar la razón Para poder vivir sin tenerte a mi lado Duele aceptar que te fuiste y que me abandonaste Como el humano que era Duele no poder retenerte como al último aliento Que se lleva la vida Duele aceptar que te fuiste y que me abandonaste Como el humano que era Duele Y seguimos bailando Y nos seguimos alegrando Para esta canción les damos un saludo, ¿sí? ¡Arriba! ¡Vila a luz! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Deseando estaba olvidarme de ti Borrar de mí los momentos de amor Cada palabra juraba pasión Después de sentir que me falta tu amor Deseando estaba no pecar en ti Y en cada rostro te veo feliz Hasta mi sombra me habla de ti Estoy sufriendo, no puedo seguir Quiero que el tiempo me ayude a olvidar Tu de esa vida que te superar Quiero que el tiempo me ayude a olvidar Tu de esa vida que te superar Que nunca más yo te vuelva a encontrar Y con el tiempo te puedo olvidar Que nunca más yo te vuelva a encontrar Y con el tiempo te puedo olvidar ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Viva a luz! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! Deseando estaba olvidarme de ti Borrar de mí los momentos de amor Cada palabra juraba pasión Puedo sentir que me falta tu amor Deseando estaba no pensar en ti Y en cada rostro te veo venir Hasta mi sombra me habla de ti Estoy sufriendo, no puedo seguir Quiero que el tiempo me ayude a olvidar Toda esa vida que te supe dar Quiero que el tiempo me ayude a olvidar Toda esa vida que te supe dar Que nunca más yo te vuelva a encontrar Y con el tiempo te puedo olvidar Que nunca más yo te vuelva a encontrar Y con el tiempo te puedo olvidar ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y por el mundo! ¡Chila Japón! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Y cómo la estamos pasando hasta ahora Cómo está la alegría de la mejor fraternidad Chacaltay A ver, quiero ver Quiero ver dónde están todas las copas Todas las copas vacías Porque vamos a dedicar a un amor A un amor especial A quien está a su lado Con tanto amor hay que mirar a los ojos Y decirle Quiero vivir junto a ti ¡Gracias! Quiero llevarte amor mío Sobre un sueño volar Sentir el cielo en las manos Sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo Amarnos una vez más Ahora sí, todo el mundo cantando fuerte ¡Gracias! Es mi día, mi noche Todo que abraza mi pie Eres tú que enloquece Cada rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti Un amor De verdad De verdad Ay, 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 amándote Donde tú estés Amándote Ay, 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 amándote Quiero vivir Amándote Y en la próxima ¡Ah look! Ho, 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 ho ever Ha, ho, hoベ Ha, ho, ho, ho Quiero llevarte, amor mío, sobre un sueño volante Sentir el cielo en las manos, sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo a amarnos una vez más Eres mi día, mi noche, fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece cada rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti, un amor de verdad Ay, 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 amándote, donde tú estés amándote Ay, 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 amándote, quiero vivir amándote Ay, 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 amándote, quiero vivir amándote Arriba Hoy he querido tenerla cerca Hoy he sentido que me hace falta Yo sé que el bien, o no ha de borrarla Donde en su huella, dentro mi alma ¡Se fuerte! Sin ella no puedo vivir Sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón Sin ella el amor no es amor La ausencia viene a hablar conmigo Me he dado cuenta Me he dado cuenta que la he perdido Solo yo amado y comprendido No había equilibrio en nuestro amor Sin ella no puedo vivir Que se escuche fuerte Sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón Sin ella el amor no es amor Y ahora usted es fuerte Que dice Sí Que se escuche los del fondo fuerte Sí Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Si estás pensando que no sufries Que ha sido fácil vivir sin ti No te equivoques, quise morir No te equivoques, sentí morir Cuanto te amaba, no sé decir Fuiste mi aire para vivir Y sin embargo te fuiste tú Y sin embargo te fuiste tú Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas que vi morir Porque te fuiste lejos de mí Son tantas noches que no dormí Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas que vi morir Porque te fuiste lejos de mí Son tantas noches que no dormí ¡Gracias! ¡Gracias! Yo le robé a cada flor Lo mejor para olvidarte Así como el picaflor He volado a todas partes Y en cada beso quedaba Y en cada beso quedaba A mi mente regresaba Reviviendo la vida Reviviendo aquel amor Reviviendo aquel amor Reviviendo aquel amor Reviviendo aquel amor Que contigo yo sentí Y en cada beso quedaba Primera vez que contigo yo sentí Primera vez que a mi vida le golpeó duro el amor Primera vez que en mis venas sentí latir la ilusión Primera vez que no pude decirle no al corazón Primera vez que no pude decirle no al corazón ¡Arriba! ¡Arriba! Primera vez que no pude decirle no al corazón Yo le robé a cada flor Lo mejor para olvidarte Lo mejor para olvidarte Así como el picaflor He volado a todas partes Y en cada beso quedaba A mi mente regresaba Reviviendo aquel amor Que contigo yo sentí Primera vez que contigo yo sentí Primera vez que a mi vida le golpeó duro el amor Primera vez que en mis venas sentí latir la ilusión Primera vez que no pude decirle no al corazón Primera vez que no pude decirle no al corazón ¡Arriba! ¡Sue el mundo! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! Y quiero ver esas palmas, a ver si me acompaña que el escuche fuerte ¡Arriba, en toal el mundo! Ser ambicioso, ser codicioso Será tu cárcel, pobre infeliz Todo el dinero de nuestro pueblo Lo estás gastando en otro país Dice fuerte Quiero gritar Justicia para vivir Quiero pedir Extradición o morir ¿Y dónde están las palmas? Arriba, 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 arriba Que se sientan ¡Viva! 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 Inocente Es ser valiente Hablar de frente con la verdad Y no engañando a nuestra gente Eres escorri en la sociedad Quiero gritar Quiero pedir Extradición o morir ¡Viva! 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 Y estamos bailando, bailando Con la mejor morenada Y quiero escucharlos cantar Si la vida se nos va Si la vida se nos va En el cielo quiero estar Contigo bailando Dueña de mi alma ¿Y qué le dice eso, Caltaya? Si la vida se nos va En el cielo quiero estar Contigo bailando Dueña de mi alma ¡Viva! 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 Para la mejor Sacal Playa ¡Sí, señor! Mi amor, mi compañera Mi luz, mi alma gemela ¿Cómo no pude amarte? ¿Quieres tan bella? Mi amor, mi compañera Mi luz, mi alma gemela ¿Cómo no pude amarte? Si eres tan bella Si la vida se nos va En el cielo quiero estar Contigo bailando Dueña de mi alma Si la vida se nos va En el cielo quiero estar Contigo bailando Dueña de mi alma Me va Con Jackal Playa Con Jackal Playa ¿Hace tan bella? ¿Hace tan bella? ¿Isana de mi alma? Doña de mi alma ¿Hace tan bella? ¿Hace tan bella? ¿Hace tan bella? De tewehrir? ¿Ye zero? ¿Hace tan bella? ¿Cómo no pude amarte? Hace tan bella? ¡Gracias! 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 Y este corazón dolido solamente pide su obrido Vete por favor, no vuelvas más, que mi corazón está dolido, vete por favor, no vuelvas más, que mi corazón está dolido. Sabes que te amé y hasta me humillé, pero tu amor fue mi castigo. Sabes que te amé y hasta me humillé, pero tu amor fue mi castigo. Y en las noches lloro por mi soledad, porque me atormenta tu infidelidad. Cuando quedes sola me recordarás, porque nadie te habrá amado como yo, mi amor. Que no vuelvas más, que mi corazón está dolido, vete por favor, no vuelvas más, que mi corazón está dolido. Y no vuelvas más, que mi corazón está dolido. No vuelvas más, nunca más. No vuelvas más, nunca más. ¡Gracias!